Caña Guadalajara Te alejas de mí, como estoy enamorado Te alejas de mí, a pesar de que eres buena Me dejas por pobre, como soy un hombre noble Yo sufro las penas, como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el Caña Guadalajara quedó mil martirios En el Caña Guadalajara quedó mil martirios Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Caña Guadalajara, a la tina va No dejes que yo me muera, diciendo tu nombre Porque en la Caña Guadalajara matan a los hombres Porque en la Caña Guadalajara matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Qué pena tan grande, perdida razón Qué pena tan grande, perdida razón Porque en la Caña Guadalajara te dejé el corazón Porque en la Caña Guadalajara te dejé el corazón Porque en la Caña Guadalajara te dejé el corazón La Caña Guadalajara te dejé el corazón Porque en la Caña Guadalajara te dejó el corazón Cuidós Detí hasta퇴 Конci prawda La caña Guadalajara te dejé trembros